Capítulo 4. El horizonte miga. Este capítulo comienza con una cita que dice A cada tiempo su arte y a cada arte su libertad. Ludwig Havesi. Esta cita corresponde al texto de Ludwig Havesi que aparece como manifiesto de movimiento por encima de la puerta principal del pabellón de exposiciones de la Secesión Vienesa, en Viena, Austria, edificio construido por el arquitecto Josef Maria Ulrich, que fue la sede del modernismo vienes de principios del siglo XX, modernismo que promulgaba, como proyecto de renovación artística, la reinterpretación consciente y social de estilos del pasado ante los embates de la producción industrial que estaban desnudando estructural y estéticamente la realidad del arte y la sociedad de entonces. Esto es una nota del autor. Hasta aquí entonces la cita al comienzo de este capítulo. De las ruinas de resistencia del macho máquina mujer hembra a la colocación tecnológica virtual de la humanidad después del post-neoliberalismo, se percibe ya un proceso futuro consciente del arte como andrajo de los cuerpos vacíos a obrar de los artistas en ambiente vacante, posible de voluntades auxiliares. Fuimos pasando, según nos dijeron históricamente, del objeto social moderno al espacio de negocio crítico de obra postmoderno y de ahí a la vida del artista definida como un show de realidad de obrar contemporáneo. En la revisión crítica común frecuente de todo este tiempo ahora wikipédico, podemos entender cómo una serie de bisagras que llevaron al máximo los niveles de creatividad detraccionista pudieron implementar cambios de paradigmas que ahora son siempre finalmente lo mismo. La necesidad del arte, en nuestra disciplina, de adaptarnos a una época para no desaparecer en un informe idealmente teorista. Del modernismo horizontal social pasamos a un postmodernismo vertical capitalista y de ahí al arte contemporáneo autorreferencial de calidad internacionalista, multinacional y corporativo, global neoliberal. Vino después la caída, en reversa, a través de todas estas etapas, de todas estas doctrinas y categorías, caída de derrumbe sin aviso, como tragedia de derroque disciplinal caótico que finalmente se transformó en una peligrosa avenia. De un modo jauntológico, implosionamos. Nos fuimos aprovechando, corajudamente, de la gran confusión en la crisis, chupando y reimplantando lo viejo por nuevo, hasta enaltecernos de falsas inventivas que son sólo saqueos directos a lo que otros, en lo profundo de la presión potencial de sus épocas, dejaron sano entre los escombros que fuimos de ello construyendo, como desastres de su realidad. Obtuvimos partes de originales servibles en ese procedimiento y, como fragmentos, los pegoteamos cureándolos superficial hiperdivertidamente, hasta suceder, de modo postverdádico, lo escudriñado collage como un idiotismo en artes por onomancia completamente usual. Sin épocas, citas o jerarquías patronímicas, pasamos de la delantera del arte a la descarada postcontemporaneidad servil, época de reducción de conceptos gerundios propios de la extensión política socialdemócrata 2000 era. Somos sirvientes de la inexactitud plena de los nuevos biomercados algorítmicos en nuestro régimen de transacción postdisciplina. Todo lo que construimos así lo hicimos como sospechados disociables. Las nuevas columnas conmemorativas, los nuevos obeliscos celebratorios e incluso las astas y los mástiles del orgullo o los rascacielos simbólicos del oberreto ofrecido como oro. Todo lo que se va ahora cayendo. Descansados estos imponentes arquetipos hechos trizas sobre el suelo, sus escombros terminan siendo en clave oportunista, lo que nos permite comprender que de esta crisis a la que el mundo ha llegado, se sale organizando definitivamente un abierto diferente de partes, donde iremos con lo individual actual, acondicionando la fundación de otro universo múltiple de inversiones compartidas. Este desmoronamiento de egoísmos disimulados y sus consentimientos abrieron el techo. Podemos ser libres ahora, sin olvidarnos nunca de lo que hemos visto, de lo que hubimos de ser parte cuando haciendo lo que veníamos haciendo, sucedió lo que sucedió. Brotar al cielo inmenso como una otra manera del postcontemporáneo. Esa es la igualación extravagante. Ser, por ejemplo, mujeres no importando nada más, fundando un nuevo cosmos de autopercepción que genere al mando de una inteligencia humana femenina, un mundo realmente nuevo. La primera cuestión a tener en cuenta respecto a esto, es que en artes esta posibilidad tiene que ver con la posthumanidad, y con la postverdad, y de lo que deviene de entre ellas una aporía, el arte transhumano. Se trata de una transdisciplina puramente de origen en la característica postcontemporánea de negociación de sentido a la significación, partiendo de un autopercibimiento por los hechos, y lo que grabamos de ellos en lo real como la realidad. De una verdad emotiva, al tiempo, el espacio, la moral, la política, la comunicación, y nuestra cultura espérica, pretenciosamente ética, y de dignidad sensitiva. De una negociación entre lo que existe cargado de mando tradicional masculino, hacerle un neutro de sentido para determinarlo según nos convenga, según nos interese, según nos sea útil. Cada cosa ya no como lo que se dijo es, sino como lo que circunstancialmente nos conviene sea. Nos enseñaron, imponiéndonos, que hay cosas que son arte y otras que no, sirviéndonos de esto, o imposibilitándonos algo. Tuvimos que adaptarnos a esta máxima predispuesta, porque de otra manera no era posible generar un orden disciplinal con el cual legitimarnos profesionalmente. Debimos aprender a vivir en carrera con esa carga como posibilidad oportuna, pero hoy eso cambió, y podemos vivir y obrar mejor. La posibilidad es la de dejar que algo aparente en lo normal establecido sea una posverdad impelente, y permitirnos así una nueva admisión de sentido sin construcción para cualquier idea, pensamiento, deseo, cosa o decisión de advertencia. Ahí en impelente, perdón, hago un paréntesis, ahí en impelente hay una llamada al pie que dice, impeler, verbo transitivo, 1. Impulsar o hacer que un acoso o persona adquiere un movimiento rápido al aplicarle una fuerza. 2. Ejercer presión o influencia sobre una persona para que haga cierta cosa. Esto es de la Real Academia Española. Voy a volver a leer entonces el inicio de este párrafo. La posibilidad es la de dejar que algo aparente en lo normal establecido sea una posverdad impelente, y permitirnos así una nueva admisión de sentido, sin construcción para cualquier idea, pensamiento, deseo, cosa o decisión de advertencia. ¿Qué es el futuro? El futuro es lo ya ocurrido que nos llega según un paradigma pretérito normalizado de tensiones oportunamente acaecidas. Es lo predestinado según un presente construido en el pasado, un problema que como hipótesis de origen es siempre precedente y que se justifica por delante. El futuro es una comprobación del deseo, un no potencial, deseo ocurrido en un pasado siendo presente, proyectado, sentido donde se nombra como porvenir. Es una tesis abierta a partir de suposiciones que, recreando lo factible, lo posible conocido, nos permite construir lo futuro. Este modo del futuro, en ese sentido, es una esperanza, es una espera. Este modo del futuro, como venimos diciendo en estos textos, es un futuro del que fuimos como modelo dependiendo, como modelo dependientes contemporáneos, perdón. Y es el que hoy podemos quebrar y dejar atrás en torno a esperar. Puede empezar a tratarse, insisto, de aguardar. Los virtuales modelos autónomos de tecnología intérprete nos proponen estas nuevas filtraciones y que las mujeres debemos aceptar desafíos realmente grandes en esta dirección porque las máquinas ya no van a ser modelos hombres, sino nuestra definición misma aumentada. Por eso, desde lo que sabemos, es desde donde debemos ir haciendo. Lo que se va diciendo mientras se va probando ir pudiendo. Ya distinguimos qué puede quedar abierto en aguardo y qué de lo demás será muy posiblemente por tierra. Nos llega desde ese pronosticar, porque finalmente hoy esto aún no es otra cosa, informaciones acerca de que somos eslabones perdidos de un porvenir todavía sin planificar, pero siendo perfectamente ya conocido como enunciado teórico. Imposible entonces definirnos, porque ¿qué distinguimos? Se puede solo jugar a percibir y en este juego crear una identidad transitoria. Lo nuevo es lo que tiene una duración limitada, que no es para siempre. Seremos históricamente, en las referencias a este tiempo, quienes aprendimos a vivir claramente en torno a esta característica y aspecto de la humanidad, el mundo, las cosas, el universo y los seres. Un reflejo aún no visto, pero ya desmontado, en miles de posibilidades especulativas para rearmarnos de manera inconveniente, porque lo conveniente ya no nos será útil. La búsqueda pasará por comprender por fuera del provecho y del beneficio desde otra asociación de hipótesis proyectual. En repeso, se definen así las discontinuidades de capital a ese futuro en suspenso y sus ideales de empuje por si no resultan más que herrancias de maniobras imaginarias. Pero mientras, mientras tanto, vamos haciendo todas las cosas que se nos indica hacer, tratando de no caer en la tentación de romper este preformulado, mientras aún nada está resuelto. Se van a necesitar primeros acuerdos, entendimientos y consentimientos sobre lo fáctico nunca existido para lograr el control artificial de lo imprevisto de ello supuesto en el mundo hacer la realidad transhumana. Y eso va a generar muchas negociaciones, ideales de sentido, utopías incluso, que van a dar por resultado mucha fermentación procesual, mientras el arte irá procurando reutilizar reservas de contingencia histórica como posibilidad de administrar contratiempos. Para llevar a cabo estas regencias diferidas, haremos como siempre hemos de haber hecho en el arte. El arte de lo que será el mundo nuevo será un mismo vehículo de tracción, será el medio de transmisión y propagación de lo que está por desvío errando, a distinción, abriendo. El arte será el mismo arcano de recámara abusador diferido como secreto de costumbre. Hacia ahí, hacia ese exceso de superchería tecnocrática, es hacia donde en falsa guarda se espera el futuro desconocido del ser humano, garantizado por el arte en una resultante que como método no intervenga en la realidad, sino que sea en el mejor de los casos, solo un arrogante atrevimiento. El estado de indefinición que supone un mundo transhumano, dispone a lo creativo siendo función de premisa, manejos de idealización, de negociación con el pasado poshumano, por ejemplo, a la vida máquina insinuada de corazón latiente. Será la primer cultura positrónica esta de la transhumanidad viniente, cultura que vivirá un arte aprendiendo todo desde cero hasta poder, como nosotros mismos en la contemporaneidad, casi destruirlo. Y de tal desgracia ocurrirá en la misma serie de conocimientos basura de donde habremos seguramente de resurgir del mismo modo espectral que estamos hoy reapareciendo, lo descartado a condición. ¿No es acaso el arte siempre quien se ha encargado de cosas como estas, de cuestiones así, de útiles, aparentemente inservibles? Nada nuevo, solo bisutería. Sobre el margen de todo esto, entonces, nuestra calidad de adorno. ¿Qué podemos suponer de lo que no conocemos? El arte es hoy esta ingeniería de la ilusión. Sobre las acciones del mundo rompiéndose estruendosamente hacia adentro, una adentro donde la presión de vida ya está casi extinguida en relación al exterior que oprime por seguir autodestruyéndonos. Deberemos consentir nuevas formas, pensamientos-forma, en primer lugar, hasta ser los objetos representativos que devengan a la nueva aquedad, y si no, otras cosas determinadas entre la máquina y el post-humano, que siendo mismamente sus exactos o oblicuos percibidos, no se junten como tales de manera activa. De estos estrictos relativos a este proceso, aún no sabemos nada, pero sí de que la máquina humana del mundo por delante buscará en el arte más de lo mismo, aún sin nombre, claro, pero nada distinto. Opia. ¿Qué bautizaremos, entonces? Las figuras de deterioros de las historias del futuro necesitan que entremos en ellas simbólicamente purificados de nuestra anterior manera de ser organizados según nuestra especie. A la nueva vida abierta se accede no gratuitamente, seccionando esto. Se acepta primero el cambio y después los hechos para cortarlos en pedazos, indicadores de un proceso de documentación del razonamiento, que es la razón misma. El arte será siempre una energía potencial comprobada en tal dirección, porque somos fáciles de consentir, de abandonar, de traicionar, pero ahora además, el arte deberá producir una traducción sensible de la comprobación de esta estética de la detracción respecto a la inefabilidad progresiva de lo desconocido. Basura y más basura, a tratar como arte. En este espejismo nos vemos de nuevo, narcisos somnolientos donde la evidencia nos saca esa aventura. Solo tenemos la muerte como seguro delante de nuestros ojos marchitos. Nuestra humanidad evolutiva visceral parece debe morir y el arte debe estar a la altura de las circunstancias de esa muerte clave para aparecer de nuevo con el mundo nuevo y para subvertir esa profusión como vampiro, como zombie, como un monstruo torpe, como ese ser que, impropio al orden natural de las cosas, es de apariencia temible, que posibilita en su vagar neurótico muerto en el mundo de lo vivo, más que un andar peligroso, un divagar nostálgico por un futuro aprendido nunca ocurrido. El arte se ha compuesto siempre de este tipo de accidentes de la humanidad para sus comprobadas histerias y payasadas altamente productivas en desarrollos que nos hacen sofisticados al universo lógico de las catástrofes bionaturales. El arte busca en su producción de sentido ser una dirección alternativa a este tipo de quebrantos capitales, en los que muchas veces peca de distraído y superficial para tratar de compensar el desconsuelo y la disipación profunda de replicación negativa de los sucesos al ser humano sobrevenidos. El arte es un modo del instinto de supervivencia del hombre que juega con la estupidez misma, del galante optimismo, mientras furtivamente el cosmos transforma en expresión real representativa de lo nuestro aquello de lo que somos resilientes, esos tiempos de traspaso. Una precisa divergencia, el arte así. El arte así muchas veces. Un recreo aparente de discontinuidad inversa, lo que va hacia afuera al pensar en serio las cosas, y de repente vuelve, viene. Y la contrariedad que implica resistir ese embate a lo establecido lavamanos, mientras se busca instalar todo tipo de extrañezas inocentonas que sirvan para ir críticamente sobre lo esperado, pretendiendo fortuitos bonachones que sirvan para detonar cualquier tipo de resignación. El arte será, a lo que viene esta decadencia de lo común, de lo normal, un enjuague riguroso que tendrá sin dudas, que tenderá, perdón, sin dudas, a terminar de destruir para crear organismos vivos circundantes, mientras habla de otras cosas. El arte nos mentirá que se quedó sin poesía, por ejemplo. Será ese mal con el que construiremos viabilizaciones de sistema para la nueva sociedad difícil de modular. También será el signo de una sensibilidad desbastada de las nuevas emociones en la intuición sólo del sacamiento. Pero la poesía estará como sensibilidad cosechada, acumulada, gradualmente subversionada, en su desaparición evidente, que irá de forma a las máquinas conscientes, en sus poderes opresores para ser humano residente o no. Ser, no quiero yo, el tirano evidente. Por fuera de lo singular de toda esta talla, se manifiesta de manera exhaustiva en lo actual del pensamiento, del arte del hoy que implica una preocupación por la vida, como en cualquier tiempo de guerras, por sólo citar un ejemplo, de la vida de todo tipo, vida que pretende, ante la ruina, permanecer de cualquier manera, el arte, digo, muestra lo inmaterial posible y cómo ahí puede perdurarse la vida, vida de entidades, vida que, en intención, coescriban a futuro, el cuerpo, emprendimiento, mujer, como posibilidad de presencia neuronal, visceral, en ese extrínseco, separado, accidental, impropio, en el que se transformará el transcurso post-histórico de nuestra especie conocida. Si midiéramos el porvenir de los tiempos así, ¿cuánto nos queda y de qué? Se trata de preguntar esto para poder volver a mezclar, de buscar bajo el orden del caos un plan que lo regule. Se trata del bramido espeluznante de la sombra de Axon y una cuestión respecto de llorar sin consuelo hasta que lo que venga quede claro por llegado. Que el arte sea cuando se haga, sin más, la corrida detrás de la quema reformativa prometida, correctiva incluso, y con ninguna otra cosa que frustración. Que dé la falsa idea de que, en el mejor de los casos, se sume el arte al delirio del fin del humano, sea parte de las noticias que nos sirvan, hoy para darnos cuenta ya de que no existimos y que de ese potencial debe venir a la revolución. El arte puede y debería ir sobre versiones de revolución de la mujer máquina, generando transhumanidad nanométrica, organizando, perdón, orgánica a su favor a un humanista. Trillado, gastado, deslucido, el arte como ámbito creador se debería mostrar como esas ciertas energías de transformación social directamente golpeadas y que como reservorios de actividad subversiva ya no sirven para nada. Aguardada a las definiciones, luego para recién actuar. Desafiar el destino viniendo del futuro pasado como canon presente a sus versiones aún vivas, de lo que el arte del humano muere, perdón, de lo que el arte del humano muerto mantenga posible como utópico brote entre sus cenizas. ¿Y por qué desconocemos en general tanto al arte en esta dirección? Desconocemos así al arte en esta dirección porque venimos desde hace medio siglo estudiando arte desde lo correcto. Sabemos de arte de lo que hemos visto, nos han dicho, es arte y de lo que de ello hemos pensado en torno a un universo de prioridades personales comunes que, entre capas, se manifestaban claramente ambiguas, sin querer, no obstante, transferir ahí. La evolución del arte está en la obra despótica entonces, que no se limita por las leyes propias del arte y que avisa en su poder la fuerza superior sobre cualquier disciplinariedad y no traición. Que sea el arte una conducta excesiva en tal sentido, sobre el mundo, sobre lo maquinal torrente, el arte puede ir en esa dirección, puede ir muy lejos, rebotando de la luz del futuro al hecho opaco de una totalidad urgente de ahogo presente. Puede progresarnos toscamente en gruesísima dominación ignorante, para lo que debemos abandonarlo definitivamente todo. Pero la gracia, el truco, la concordancia están en otro punto. Debemos poder encontrarlo.